Los protagonistas, los hay de todo tipo y colores, algunos son buenos y tienen un valor fundamental en su obra, y otros son simples trozos de cartón rotos por el amor del guion y que complican más a sus obras de lo que las ayudan. Por mi parte tengo un video de los mejores protagonistas de la historia, un video donde hablo de esos protas con unos recursos bárbaros, con un desarrollo interesante y que poseen algo fundamental en su interior, la humanidad. Cuando un personaje es humano es algo muy bueno y cuando justamente es tu protagonista el que acapara esa característica, entonces ya ganaste y tu serie se va a convertir en una obra maestra. Hoy me quiero centrar en Malquirishima Academia, una serie con algunas cualidades muy buenas y que alcanza unos puntos de calidad bastante aceptables, pero tiene un problema fundamental que siempre le quita puntos en mi consideración, que su protagonista es una cagada por donde se lo quiera ver. Deku falla en todos los aspectos que a mi me gustan de un protagonista, y eso me rompe las bolas, porque su concepto inicial me parecía llamativo, pero en el segundo capítulo ya comienza a caer su figura, y se vuelve más y más un estereotipo vivo que está puesto ahí para ocupar lugar. Y no. Midoriya es un cliché vivo, es un calco exacto del camino del héroe de Joseph Campbell, y eso aburre y en demasía. Ojo, no quiero que malinterpreten mis palabras, y piensen que digo que los clichés son malos. No, no tiene por qué serlo. Toda obra tiene sus puntos comunes con otras y sus reciclajes. Lo grave es abusar de ellos, y dejarlos como simples frascos vacíos sin humanidad que se mueven casi por inercia. La psiquis de Deku no avanza y es raro, porque tuvo muchos momentos para cambiar, y en algunas ocasiones lo hace, y decís, opa, el pendejo va a arrancar y nos va a cerrar el culo. Pero no, queda siempre estancado en el mismo lugar, recayendo en sus actitudes boludas, y con acciones que se contradicen con lo que él había aprendido que no debía hacer hace 4 capítulos. Otro aspecto negativo de Deku es que está roto. Horikoshi rompe al pendejo desde el capítulo inicial, al hacer que sea el heredero de All Might sin merecerlo, porque como veremos más adelante, había un muchacho que lo merecía mucho más. Ya que él sí es un héroe. Midori está rotísimo, pero abusivamente roto, y cuando parecía que el tamaño de su pija estaba bastante limitado, por una ropa interior bastante resistente, como son las autolesiones por el uso de su Kirk, y el no poseer ninguna habilidad de niño, y tener que amoldarse a todo este cambio a rápida velocidad, todo cambia cuando la nación del fanservice ataca. Deku por gracia divina y sin ninguna base en la historia obtiene 99 Kirks extra. ¿Por qué? Porque es el manga de Horikoshi y él hace lo que se le cante la pija. ¿Entendieron? Por Dios, qué boludez. Desde que el Naruto verde obtuvo los poderes, estuve esperando, guardando de mi opinión sobre la pajería que hizo Horikoshi para ver si aprendía de sus errores. Porque oigan, somos humanos, nos podemos equivocar, y a Horikoshi le podemos perdonar que sexualice menores, que vuelva yaoyoroso la fantasía sexual de millones de pajeros alrededor del mundo, y que creara Bakugou, una tsundera insoportable. Todo eso se lo perdonamos. Así que debíamos darle un voto de confianza con la chetada de Deku. En mi interior pensaba, el tipo debe tener algo planeado. Seguramente con esos 99 poderes Deku tendrá alguna contra. Le crearán otras personalidades que lo volverán un Norman Bates versión Manaus, o mejor, le vendrá un ataque de ira al descubrir tan tarde que tenía poderes, y darse cuenta de que sufrió tanto bullying al pedo. Todo eso le da solidez al personaje y lo vuelve real. Pero no, es mejor sentarse en subtramas innecesarias, hacer adecuado el niño con la pija más grande de la historia, y limitarle los paneles a los verdaderos protagonistas. ¡Horikoshi a amor propio! El ratón verde no genera ninguna empatía, salvo cuando yo era de niño por no poder ser un héroe. Eso la verdad me gusta mucho, ver como un niño tan inocente había enfrentado una realidad tan triste es genial. Pero nunca se sigue por ese camino y es ahí donde todo falla. Aunque acá viene el embrollo de la cuestión. No es que Horikoshi no sepa crear personajes, él lo sabe hacer. Por ejemplo, Shiro es un personaje femenino decente, que nunca se sexualiza, y los verdaderos protagonistas de su manga, como lo son Kirishima y Mirio, sí tienen el trabajo que nunca mostró Deku. Ustedes pueden llamar a este manga como quieran, My Kirishima Academia o My Mirio Academia. Porque cualquiera de los dos cumple el papel de protagonista, que esta obra mereció desde el inicio. La evolución que tiene Kirishima con un simple flashback es increíble, porque otan al personaje de personalidad, lo vuelven alguien tangible para el espectador, provoca que entienda su actuar y le da sentido a su forma de ser. Observar como Mina lo ayuda de forma pasiva activa a ser un héroe es increíble. Como nuestro niño de luz encuentra motivación para seguir avanzando, y convertir esa sonrisa en algo heroico es hermoso. Porque se siente ese cambio tan natural, y guiado a una forma tan pulcra que me encanta. Kirishima tiene una evolución y un cambio, pero es distinta a la de muchos, porque no sea durante la serie, sino que sea mediante un flashback, que trabaja al personaje de forma apresurada, es verdad, pero de forma real. Y eso vuelve a Aisin un personaje tan atrapante, y que supera por mucho en construcción a Midoriya. Pero él no es el único, porque Kirishima es esa sonrisa que debemos proteger. Pero Mirio es el niño que seguramente salva el universo, porque él está en todo lo que está bien que asusta. Si alguien opina que Mirio no es el mejor personaje de la obra, que me diga hora y lugar y nos cagamos muy bien a trompadas. Porque el que originalmente iba a ser el heredero de All Might, es el mejor héroe que pisó su manga de mierda por amplio margen. Todo en el protagonista de My Mirio Academia está bien hecho, pero todo, su pasado, su forma de ser, su desarrollo, su forma de entender lo que es un héroe, e incluso su puto hombre de héroe encaja con la personalidad del personaje. Le milió. Pará, flaco, pará, ¿vas a ser tan perfecto? La concha de tu madre. Mirá que yo amo la sonrisa de Kiri, bebé, pero me estás obligando a subirte al mismo nivel, porque la desfilada en pija que diste en los momentos finales del arco de Overhaul fue abusivo, la verdad una locura. La humanidad del joven Togata se palpa en cada aparición. Su despedida final de Sir Nighting es magnífica, porque vemos a un chico sentirse tan perdido ante la pérdida de su maestro que parece alucinante. Vos como espectador podés ponerte en el lugar de Mirio, ver lo desnudo que se siente y cómo comienza a sentir lentamente que la persona que más confía en él se va alejando poco a poco de la vida. Comprende su desesperación y esa naturaleza de su accionar me encanta. El pibe luchó sin poderes contra Overhaul solo para salvar a Eri. Se dio mano a mano contra un asesino estando en amplia desventaja, solo para mantener su promesa de proteger a la pequeña. Vestite, flaco, la verdad no puedes desfilar completamente desnudo por este manga. ¡No podés! Los valores del Emilión son innegociables, el tipo está firme a su ideología y la defiende con todo lo que tiene, porque así lo cree él y esa convicción déjenme decirles que me encanta. Ese amor propio que muestra este muchacho blondo nunca me lo demostró Deku, o si lo hizo fue en contadas ocasiones, y sin mucho que esplayarse. Las palabras finales de Sir Nighting me parecen sublimes, te convertirás en el héroe más grande del mundo, porque él tiene lo que se necesita para lograrlo, tiene algo que no se puede comprar en un super, y que ningún pelo de un viejo se lo va a dar a Deku, el hambre de gloria. Mirio y Kirishima nacieron con hambre, tienen ganas de comerse el mundo y esas sonrisas enormes los van a llevar mucho más allá. Seguramente Horikoshi con su amor por el pelotudo de Midoriya, lo vuelve al héroe más grande del mundo y le regale 10.000 Kiriks más. Pero los poderes regalados no te dan personalidad, lógica y sustancia en la obra. Toma nota Midoriya. Eishiro y Togata tienen bases más sólidas, y un background mucho más trabajado. Eso es algo que Deku nunca lo obtendrá de un día para el otro, como si obtuvo sus poderes regalados. La temporada de Mal Kirishima Academia fue discreta, pero tuvo momentos que recordaremos por siempre. Como por ejemplo cuando Kirishima pelea despojado de toda su ropa, y el momento en que Midoriya completamente hecho pija, se levanta una y otra vez para defender a Eri. ¡Por Dios que niños! Como siempre voy a pasar todo en limpio para que no saquen nada de contexto y comenten pelotudeces que no tienen nada que ver. Deku es plano, sigue un arquetipo básico, y es un calco mal hecho del camino del héroe. Por eso su desarrollo se siente forzado y bastante predecible. En cambio, Midori y Kirishima son distintos a él. Su forma de desenvolverse en la obra es particular, se siente más natural, y sus acciones los permiten volverse más humanos, y mucho más accesibles para el espectador. Los verdaderos protagonistas no están idealizados por Jorikoshi. En realidad todo lo contrario, el autor no les regala nada. Pero eso es lo mejor que tienen, porque demuestran paso a paso que tienen más huevos de los que van a tener Midoriya, Bakugou y Todoroki todos juntos en toda su vida. Ellos se bancan en la parada siempre, contra lo que venga y sin titubear un segundo. Mirio podría darse de frente contra un camión por sus ideales, y esa firmeza me encanta y me hace amarlo cada día más. Por su parte la evolución de la psiquis de Kirishima es grandiosa, evoluciona paso a paso y le da una lógica al personaje alucinante. Su forma de recibir con una sonrisa a todos me encanta, porque lo vuelve un niño de luz, digno de las mejores cosas en esta vida, además de que soporta la rubia musulmana, y eso la verdad es algo súper valorable. Hay dos opciones acá. Uno, Horikoshi es un imbécil y ama a Deku por sobre todas las cosas, o dos, Horikoshi es un genio que de forma oculta nos muestra que Mirio y Kirishima son los verdaderos protagonistas. Si es así, ya popo por el último gran mangaka. Quiero terminar este video con mi frase habitual. My Kirishima o My Mirio Academia necesitan más Mirios y Kirishimas y menos Dekus y Bakugous. La caracola hablado. Bueno chicos, este fue un video que tenía hace tiempo ganas de hacer, y ahora encontré el momento adecuado cuando Mirio y Kirishima desfilaron completamente despojados de todas sus prendas en esta temporada de anime. Quiero que en los comentarios ustedes me digan sus opiniones. Sé que todos vamos a coincidir porque la mayoría del mundo odia a Deku porque es súper plano, y Kirishima y Mirio son seres de luz que merecen ser protegidos por la eternidad. Así que espero que dejen sus lindos mensajes para Mirio y Kirishima en los comentarios. Si les gustó, ya no olviden darle me gusta, suscribirse para dejarse creciendo este canal y compartir el video que se me ha ayudado muchísimo. También recuerden que en todas mis redes sociales que son las que están en pantalla y están en la descripción, así tengo una relación más cercana conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, espero que te hagan un lindo día, que Dios los bendiga y... ¡Sei nada!